Y según el informe médico, el vicepresidente de la república padecería al menos siete enfermedades. Las autoridades aseguran que han brindado todas las facilidades para que el segundo mandatario pueda seguir con sus tratamientos dentro de la cárcel 4, donde se mantiene recluido tras dictarle orden de prisión preventiva. Según un parte médico realizado tras la detención del vicepresidente Jorge Glass, que se hizo público en las últimas horas, se detalla que el segundo mandatario adolece de siete enfermedades preexistentes. Entre ellas, insomnio crónico, ansiedad, hipertensión arterial, gastritis, lumbalgia y dorsalgia, colon irritable y artritis crónica. El informe, que está sellado por un galeno del Ministerio de Salud, señala que el vicepresidente debe administrarse 11 medicamentos diarios. Según las autoridades, se ha dado todas las facilidades para que el segundo mandatario pueda contar con lo que requiera para seguir con el tratamiento de estas enfermedades. Recordemos que el vicepresidente se mantiene recluido en la cárcel 4 de Quito tras dictársele orden de prisión preventiva para las investigaciones en el caso Odebrecht, en el cual fue vinculado por el supuesto delito de asociación ilícita. Este próximo lunes 16 de octubre se desarrollará en la Corte Nacional la audiencia preparatoria de juicio. En este caso, informó Javier Gallo.